¡Espérense! ¡No voy a gastar munición a los panderos! Cuando creíamos que el lujo y la extravagancia eran terreno exclusivo de multimillonarios y estrellas de cine, llega el ejército mexicano para recordarnos que los cárteles también saben cómo vivir a lo grande. En una operación reciente, se logró uno de los decomisos más espectaculares en la historia del combate al crimen organizado en Jalisco, dejando al descubierto la impresionante colección de juguetes y propiedades del CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. ¿Un helicóptero? Claro, porque los aviones privados ya son demasiado mainstream. ¿Autos de lujo? Por supuesto, porque si no llegas en un deportivo italiano a una reunión criminal, ¿eres siquiera un capo? Este decomiso no es solo un golpe al bolsillo del CJNG. Es una exhibición del gusto extravagante y la logística sofisticada que ha permitido a esta organización criminal alcanzar un poder sin precedentes en México. Ahora, no nos engañemos. Estos no son simples bienes materiales. Son herramientas estratégicas para su operación. Un helicóptero no es solo un transporte rápido y eficiente. Es una declaración de poder territorial y una ventaja logística que permite evitar las rutas vigiladas y recorrer grandes distancias en cuestión de minutos. Que lo hayan confiscado no solo significa perder un vehículo. Significa un golpe directo a la infraestructura que ha mantenido a esta organización en la cima del crimen organizado. ¿Y qué decir de los autos de lujo? Porque claro, en el mundo del narcotráfico, el transporte no es solo un medio. Es un mensaje. Cada Ferrari, Lamborghini o Rolls Royce incautado no es solo un capricho caro. Es una pieza de propaganda que grita éxito, poder y control. Ahora, esos mismos vehículos están estacionados en las instalaciones del gobierno. Un poco menos glamoroso que las mansiones donde solían lucirse. Pero la cosa no termina ahí. También se aseguraron propiedades estratégicas que funcionaban como centros operativos clave para el CJNG. Lugares que no solo eran un símbolo de su dominio territorial, sino que también servían como el cerebro de su red criminal en la región. ¿El mensaje? Sin estas propiedades, las operaciones del CJNG se complican, y mucho. Este decomiso representa más que una simple victoria simbólica para las autoridades. Es un recordatorio de que incluso los imperios más ostentosos pueden tambalearse cuando las fuerzas del orden logran coordinarse. Claro, esto no significa que el ZNG se vaya a quedar cruzado de brazos. Pero, por ahora, no les queda más remedio que aceptar que su imagen de opulencia y sofisticación ha sufrido un golpe monumental. Quédate con nosotros en Narcocanal, porque lo que viene a continuación te dará una mirada profunda a cómo este decomiso podría cambiar el panorama del crimen organizado en México. Y recuerda, cuando la justicia llega, no importa cuán rápido sea tu helicóptero o cuán lujoso sea tu auto, no hay escape. Jalisco, cuna de mariachi, tequila y, al parecer, de la ostentación criminal más impresionante que hemos visto en años. En esta tierra donde la tradición mexicana brilla, el ejército mexicano decidió arrebatarle un poco de brillo al CJNG con un golpe quirúrgico que dejó al descubierto la extravagancia y la sofisticación de una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Primero, el helicóptero. Porque claro, ¿qué es un líder criminal sin su propio transporte aéreo? Este no es un simple aparato para paseos turísticos sobre el lago de Chapala. No, señoras y señores, este helicóptero es una pieza clave en la logística del CJNG, un verdadero caballo alado del siglo XXI que les permitía moverse como reyes sobre el tablero del crimen, evitar rutas vigiladas, coordinar operaciones en tiempo récord y, por supuesto, enviar el mensaje de que están literalmente por encima de todos. Con la confiscación de esta joya tecnológica, las autoridades no solo detuvieron el flujo de operaciones rápidas, también asestaron un golpe simbólico. El helicóptero no es solo una máquina, es un símbolo de control territorial. Quitárselo es como arrancarles la capa a un superhéroe, o a un villano en este caso. Ahora, la pregunta es, ¿podrán adaptarse a recorrer las carreteras como el resto de los mortales? Ah, pero no pensemos que el lujo aéreo era lo único que brillaba en este imperio. Entramos a la tierra del asfalto, donde el JNG también desplegaba su poder con una flota de autos de lujo, digna de cualquier desfile de superdeportivos. ¿Ferraris? Por supuesto. ¿Lamborguinis? Claro que sí. ¿Rolls Royce? Porque hay que llegar a las reuniones criminales con estilo. Y no, estos autos no eran solo para presumir en Instagram, o peor aún, en TikTok. Cada uno de estos vehículos representaba algo más que un capricho caro. Son símbolos de poder, estatus y una demostración de que en el mundo criminal, el que tiene más caballos de fuerza manda. Pero ahora, esa colección de autos que antes cruzaba Jalisco con aires de invulnerabilidad está estacionada bajo resguardo de las autoridades. Sin embargo, no podemos evitar preguntarnos si alguien ya está planeando un reality show al estilo Pimp My Ride, edición narco. Más allá del helicóptero y los autos, el verdadero golpe estratégico está en las propiedades incautadas. Estas no eran simples mansiones para presumir vistas espectaculares. Funcionaban como centros operativos clave, puntos donde se gestionaban rutas, se coordinaban operaciones y se protegían elementos críticos de su red criminal. La pérdida de estos activos es como si el CJNG hubiera perdido una parte de su cerebro operativo. Pero aquí viene lo interesante. Estas propiedades no solo servían para actividades criminales, también eran un símbolo de control territorial. En el mundo del crimen organizado, tener propiedades estratégicamente ubicadas no es un lujo, es una necesidad. Cada una de estas mansiones era una pieza clave en un intrincado juego de ajedrez territorial. Sin ellas, el CJNG pierde una parte fundamental de su infraestructura. Por supuesto, todo esto no sucedió por casualidad. Esta operación fue el resultado de un trabajo de inteligencia meticuloso por parte del ejército mexicano. Nada de tropezarse con un helicóptero mientras daban un paseo por el campo. Esta es una prueba de que, cuando se combinan recursos, estrategia e inteligencia, las fuerzas del orden pueden golpear incluso a los grupos criminales más sofisticados. Sin embargo, no debemos olvidar algo importante. Este decomiso no solo afecta al CJNG en lo práctico, sino también en lo simbólico. Para una organización que basa su poder en proyectar opulencia y control, perder estos bienes es un golpe directo a su imagen. Es como si el rey hubiera salido a la calle sin su corona. ¿Y ahora qué sigue? El CJNG no es conocido precisamente por quedarse de brazos cruzados, pero lo que está claro es que esta operación les ha complicado la vida, al menos en Jalisco. Y mientras el Estado celebra este triunfo, la organización criminal tendrá que encontrar la forma de adaptarse a un nuevo panorama, uno en el que sus herramientas más valiosas están en manos de las autoridades. Así que, con helicóptero confiscado, autos de lujo bajo llave y propiedades estratégicas fuera de su control, el CJNG enfrenta un golpe que no solo es logístico, sino también psicológico. Porque al final del día, cuando tu imagen es tan importante como tus operaciones, cada auto, cada propiedad y cada helicóptero perdido es una herida que tarda en sanar. Y mientras el CJNG lamía sus heridas en Jalisco, la sorpresa llegó desde el sur. En Chiapas, tierra de bellezas naturales, café de altura y, al parecer, ranchos que no están exactamente enfocados en la ganadería, las autoridades llevaron a cabo otra operación estratégica que dejó al descubierto más de los secretos de esta organización criminal. Dos ranchos fueron cateados, y lo que encontraron dentro parece sacado de un catálogo de cómo construir tu mini ejército en casa. Armas largas, escopetas, municiones y, por supuesto, un surtido de drogas digno de un almacén mayorista. Porque claro, ¿qué es un rancho sin una buena colección de armas y paquetes ilícitos para darle ese toque especial? El primero de estos inmuebles, conocido como el rancho El Zapote, albergaba una mezcla interesante. Cinco armas largas, cuatro escopetas, tres paquetes de cristal y cuatro de cocaína. Un lugar donde claramente el concepto de negocios diversificados se tomó demasiado en serio. Por su parte, el rancho Sicarios, ubicado en una estratégica carretera de Chiapas, no se quedó atrás, con casquillos de diferentes calibres esparcidos como si fueran parte de la decoración. Pero vamos a lo importante. Estos ranchos no son simples escondites. Funcionan como puntos estratégicos para almacenar y distribuir mercancía ilícita, además de ser centros operativos que aseguran el control territorial de una región clave. La ubicación de Chiapas, colindante con Guatemala, lo convierte en un paso obligatorio para las rutas de tráfico. Y no estamos hablando de tráfico turístico. Precisamente, los deltas, los emprendedores del CJNG en el sur. Estos ranchos pertenecen a la célula conocida como los deltas, una rama del CJNG que parece haber encontrado su nicho en Chiapas. Este grupo no solo controla las rutas de tráfico hacia Guatemala, sino que también utiliza tácticas de control social para mantener su dominio en la región. Aquí viene el dato curioso y aterrador. Según reportes, los deltas han obligado a pobladores de comunidades como Ignacio Zaragoza, en el municipio de La Concordia, a participar en bloqueos estratégicos. Y no, no es una invitación amable. Aquellos que se niegan enfrentan amenazas de violencia, porque nada dice, trabajo en equipo, como obligar a la gente a bloquear carreteras bajo amenazas de golpizas. Estos bloqueos no son improvisados. Forman parte de una estrategia para desviar la atención de las autoridades y asegurar el control de rutas clave. Pero con la intervención del ejército y el aseguramiento de estos ranchos, esa estrategia se complica. Ahora, los deltas no solo pierden dos de sus bases operativas, sino también una parte importante de su capacidad para mantener el control territorial. Un golpe más allá de las armas y las drogas. Lo interesante de este decomiso no es solo el impacto directo en las operaciones del CJNG, sino lo que significa para su imagen de poder. Porque, al final del día, un cártel no solo sobrevive por su capacidad operativa, sino también por el temor y respeto que inspira. Perder armas, drogas y puntos estratégicos en una región clave como Chiapas no es solo un problema logístico. Es un golpe directo a su reputación. Y hablando de reputación, ¿qué tan grave es el golpe para los deltas? Bueno, imagina que eres una célula criminal que se jacta de su control total en la región y, de repente, las autoridades irrumpen en tus ranchos, se llevan tus armas, confiscan tu mercancía y sellan tus propiedades. Es como si le quitaran las llaves de la oficina al jefe, mientras todo el equipo observa. Por supuesto, estas acciones no son un final feliz inmediato. Chiapas sigue siendo un estado clave en las operaciones del crimen organizado, y los deltas seguramente buscarán recuperar el control. Sin embargo, esta intervención envía un mensaje claro. El CJNG no es intocable, ni siquiera en las regiones donde parecen tener un dominio absoluto. Además, este golpe afecta directamente su capacidad para operar con la misma libertad de antes. Sin los ranchos como bases de almacenamiento y distribución, el CJNG enfrenta el desafío de reorganizar su logística en una región donde cada movimiento está siendo vigilado más de cerca. Lo más interesante de estas operaciones es cómo están interconectadas. Mientras en Jalisco se golpea la infraestructura de lujo y logística aérea, en Chiapas se afecta el control territorial y el tráfico terrestre. Este enfoque dual muestra que las autoridades están empezando a entender que para debilitar al CJNG no basta con atacar una sola pieza del rompecabezas. Hay que presionar en varios frentes al mismo tiempo. Así, el helicóptero confiscado en Jalisco y los ranchos asegurados en Chiapas son dos caras de la misma moneda. Por un lado, se desmantela el glamour y la ostentación. Por el otro, se corta el acceso a rutas clave y se debilita la influencia territorial. ¿El resultado? Un CJNG que, aunque sigue siendo una de las organizaciones más poderosas del país, enfrenta un panorama mucho más complicado. Durante años, Querétaro, Aguascalientes y Mérida han sido conocidas como ciudades santuario. Lugares donde las palabras violencia y narcotráfico parecían ser problemas de algún lugar lejano, casi irreales, como si el crimen organizado tuviera un mapa donde estas zonas estuvieran marcadas con un gran letrero que dijera prohibido molestar. Pero al parecer, esa paz fue un préstamo y las facturas han comenzado a llegar. El reciente ataque en el bar Los Cantaritos de Querétaro, donde 10 personas fueron asesinadas, es un recordatorio brutal de que el CJNG y otros cárteles no respetan ninguna burbuja de tranquilidad. Y si creías que Aguascalientes y Mérida estaban lejos de este panorama, malas noticias. Los eventos recientes han demostrado que el crimen organizado ya está haciendo su debut en estos escenarios. ¿Qué pasó con las ciudades santuario? En Querétaro y Aguascalientes, lo que alguna vez fue una aparente calma, se ha visto alterado por una disputa entre el CJNG y el cártel de Santa Rosa de Lima, CSRL. Esto no es un simple choque de opiniones. Es una guerra territorial de alto impacto. Ambos grupos han traído consigo el efecto cucaracha, migrando desde Guanajuato después de haber explotado al máximo ese territorio. ¿Y qué significa esto para Querétaro? Básicamente, el estado se ha convertido en el nuevo campo de batalla. Antes, cuando un solo grupo criminal dominaba una región, existía una especie de pacto no escrito. Proteger la economía local para mantener una fuente constante de ingresos. Pero ahora, con dos cárteles peleando por el control, el panorama ha cambiado. La nueva estrategia? Intimidar, aterrorizar y negociar a base de violencia. Y no es que Aguascalientes esté mejor. Aquí también la dinámica ha cambiado. Con un empresario recientemente encontrado asesinado en un parque industrial, queda claro que incluso los lugares más desarrollados y seguros ya no están exentos del impacto de esta guerra entre cárteles. Ahora, cualquier espacio puede convertirse en el escenario de un ajuste de cuentas. Mientras tanto, Mérida enfrenta un fenómeno distinto, pero igual de preocupante. A diferencia de Querétaro y Aguascalientes, aquí el CJNG se ha enfocado principalmente en el tráfico de drogas sintéticas, especialmente metanfetaminas. Y no estamos hablando de un pequeño laboratorio casero. Esta es una operación a gran escala que convierte a la ciudad en un punto clave para la distribución de esta droga altamente lucrativa. El arresto de Aldrin Miguel Jarquín Jarquín, alias El Chaparrito, en Mérida, es prueba de que incluso las ciudades más tranquilas están siendo utilizadas como bases de operaciones por el CJNG. Pero no te confundas. La presencia de estos líderes también trae consigo una inevitable escalada de violencia. Porque si algo hemos aprendido del CJNG es que donde pisan, dejan huellas. Y muchas veces esas huellas vienen acompañadas de caos. ¿Qué conecta a estas ciudades? En realidad, Querétaro, Aguascalientes y Mérida no son casos aislados. Todas tienen algo en común, su ubicación estratégica y su atractivo económico. Querétaro y Aguascalientes han sido durante mucho tiempo polos de desarrollo, con una economía estable y una infraestructura moderna. Por otro lado, Mérida, con su creciente importancia en el tráfico de metanfetaminas, se ha convertido en un objetivo prioritario para los cárteles. Lo que estas ciudades también comparten es que su paz, antes inquebrantable, ahora está en peligro. El CJNG y otros grupos criminales han encontrado maneras de infiltrarse, utilizando tácticas de intimidación y violencia para establecer su dominio. ¿Y ahora qué? La expansión del CJNG en estas ciudades plantea una pregunta inquietante. ¿Existen todavía zonas seguras en México? Lo que antes se conocía como ciudad de santuario parece ser un concepto del pasado. La violencia y la disputa por el territorio han derribado esa ilusión de seguridad, dejando claro que ningún lugar está completamente fuera del alcance de los cárteles. Lo más preocupante es que esta transformación no solo afecta la percepción de seguridad, sino también las dinámicas económicas y sociales de estas regiones. Los cárteles ya no solo buscan controlar rutas de tráfico, ahora también se infiltran en las comunidades, alterando la vida cotidiana de sus habitantes. Un escenario conectado al resto del país. Lo que ocurre en estas ciudades es parte de un panorama más amplio. El CJNG está en expansión y cada nueva operación, ya sea en Jalisco, Chiapas o Mérida, forma parte de una estrategia integral para consolidar su poder. Pero al mismo tiempo, las autoridades parecen haber encontrado formas de responder a este desafío. ¿Será suficiente? Esa es la gran incógnita. Lo que está claro es que la lucha por el control territorial no se detendrá pronto, porque al final del día, incluso los lugares más seguros pueden convertirse en el próximo campo de batalla. Y así llegamos al final de esta historia, por ahora. Entre helicópteros confiscados, autos de lujo bajo llave, ranchos asegurados y ciudades que ya no son tan santuario, queda claro que el CJNG no está teniendo su mejor semana. Por supuesto, esto no significa que se vayan a retirar pacíficamente y abrir un negocio de jugos naturales. Si algo sabemos del crimen organizado es que se adaptan rápido y con creatividad. El golpe en Jalisco dejó al seco TNG sin algunos de sus juguetes más caros y logísticamente cruciales. El helicóptero no es solo un transporte. Era su carta para saltarse las reglas del tráfico, de rutas y de drogas. Y los autos de lujo no eran simples caprichos. Eran símbolos de poder que ahora están estacionados en lugares mucho menos glamorosos. En Chiapas, las cosas no están mejor para ellos. Los deltas perdieron ranchos, armas y mercancía. Lo que antes eran fortalezas estratégicas, ahora tienen sellos de propiedad del gobierno. Y esas comunidades que eran controladas bajo amenazas, ahora pueden respirar un poco, aunque sea temporalmente. Mientras tanto, Querétaro, Aguascalientes y Mérida están aprendiendo que el estatus de ciudades santuario era más mito que realidad. La expansión del CJNG no perdona, y estas zonas antes tranquilas, ahora son parte del juego criminal. Entonces, ¿qué sigue? El CJNG seguramente no se quedará quieto. Reorganizarse y contraatacar es parte de su manual de operaciones. Pero estos golpes mandan un mensaje. Incluso los imperios criminales más grandes pueden tambalearse. En Narcocanal seguiremos documentando esta guerra, porque si algo está claro es que esto no es el final, sino solo otro capítulo en una historia que está lejos de terminar. Suscríbete, activa la campanita y quédate atento. Aquí, el análisis nunca se detiene.